Manuel Velasco habló acerca de lo que ocurrirá con su esposa Anaí, luego de que la cantante sufriera una grave lesión en el oído, por la que podría perder parte de la audición. ¿Este diagnóstico la orillaría a demandar a los responsables? El político compartió que en caso de que Anaí decidiera actuar de manera legal contra las personas que ocasionaron el accidente, él la apoyaría. Sin embargo, mantiene el margen y no le aconseja qué hacer, pues asegura que es una mujer independiente, por lo que le gusta respetar la forma en la que ella se conduce profesionalmente. Además, comentó que aún es muy pronto para que los médicos den un pronóstico de lo que sucederá más adelante, ya que ante la perforación del tímpano, tienen que esperar a que se desinflame, cicatrice y cauterice por dentro para después aspirar la sangre y tener una evaluación más exacta. Finalmente, Velasco destacó que su esposa ha mantenido una actitud muy positiva frente a la lesión que atraviesa y que ella confiesa que se recuperará para poder formar parte de la gira de RBD, a tal grado que sin importar que sigue muy delicada y el oído aún le causará dolor, ya se reintegró a los ensayos para los conciertos que la agrupación ofrecerá a partir de agosto, pero solo en la parte coreográfica. En días pasados, durante uno de los ensayos de la gira del reencuentro de RBD, cuando la producción del tour estaba por hacer los moldes para que los integrantes de la banda contaran con auriculares personalizados, el material se rompió dentro del oído del artista, lo que causó la perforación y desencadenó que su tímpano quedara expuesto. Gracias. 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 Gracias.